¡Bueno! ¡Licho vs. Fuente! ¡Licho vs. Fuente! Dale, sin temática. Te dejé para que arreglen, pero no es más temporal. Temática. Temática. Temática, Sofía. ¿Cuál es el verdadero? Temática, Sofía. ¡Bom, pof, pof, pof! ¡Bom, pof, pof, pof! ¿Qué hubo? ¡Bom!084 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bom, no! Conozco y después hablo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Sí! Lo voy a hablar, lo voy a hablar Yo voy a enseñar a marcar esto se llama freestyle Yo conozco, vos voy a hablar antes de conocer Fíjate como te mato esta Last Lode Por eso cuando entro en el rap la cabeza te voy a cortar Fíjate, no la entendiste, la pude estructurar Pero la pude clavar eso es lo que vos nunca pudiste captar Fíjate Last Lode Fíjate como te hago, en esta parantilla Pero, lastimante el nicho en tu pereza Apareció pesadilla, ya si en esto fijaste como es certera Vos tocó pesadilla en mi cara no por la batalla sino por tu cara fea Conozco y después hablo En esto yo te demuestro como es la jerga Yo conozco y después hablo y callate que a vos te pegó Lucas porque se te fue la lengua Porque en esto sale un beatbox Y salen los trapitos al sol Y creen que te digan que en esto yo te irrito y por Bocón también te dio carlito En esto siempre no son Grizzly Ya botinizaron sacrando todo el piercing No te acordás porque En esto quedaste re anonadado Un par de cachetas y los ojitos hinchados Lloraste no te hagas el piola Que no quería pelear primero porque estaba su cola No te acordás, no te acordás y no te acordás No te acordás No te acordás que tus rimas Porque cuando vos rapeás, no tirás estructura Ey, vos querés acotar, ey, no te da la estatura Enanito, ey, porque sabés que tus rimas son de fan Mis rimas te pegás y muchos años hacen Porque cuando yo rapeo, se explota el universo Y tu cabeza explota el Big Bang Ey, entendré por qué es un tremendo cerebrito O no, me parece mucho espacio Big Bang, vamos, macho En esto explota el Big Bang del rap El Big Bang el lado bien, el Big Bang el lado mal En esto, fíjate, como en esto va a rapear Ey, trapito al sol, querés sacar En esto lo hago así, fíjate que te parto los sesos Hoy te voy a mandar a llorar, no a la iglesia, sino al congreso Este es acá de El Carlito y El Luca Pero vos con uno de Santa Fe Le dijiste que le querías pegar y después andaban a los besos ¿Cómo es eso? Fíjate, como en esto va para atrás Si no que te crucé en el baile con él la otra vez Y le diste por atrás No sé qué flayaste Lichi, sos un desplumador Fíjate, yo soy hardcore En esto lo hago así, fíjate como va a rapear Vos en la primera te fuiste y ahora querés llegar a la final ¡Tiempo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Pajero! ¿No ves que se viene la tormenta? ¿Réplica? La réplica ¡Mi réplica! ¿Estás grabando? ¡Ey! ¡Jove perdió! ¿Quién perdió? ¡Eso lo hago así! ¡Vos tenés que olvidarme! ¡Dale, va! ¡Vol! 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 Fíjate como vos te fuiste, te pago la coca encima mini para que no te vayas triste! Fíjate como te agarro para el descanso Fíjate como en tu rap soy un remanso En esto lo hago así En esto te dejo de lado, soy un remanso Te ahogo y te saco hinchado Es así En esto fíjate como entra y te me gana, me habla Te saco hinchado Es esa chica pero se te alargan las nalgas Fíjate La captaste Ya me va a chutar ¿Entendés que tu rima siempre sale deprisa? ¿Sos vos violador de camisa? Ey, ¿por qué sabés que a esto te pega el vídeo al combo? Ey Y a vos, con tu novia le movimos el bombo ¿Te acordás? No te quieras hacer el piola Es verdad No sale el trapito, los trapitos al sol Porque... Ah, no sé Se me fue Yo tengo código Es verdad Que a vos el luchita te pegó Y esa vea vos La vieja con la cartera te dio ¿Te acordás? Y te lo cambió Venga, entende porque una rima tras otra siempre dispara Este dice que no es manija y mangueaba zapacara En la escuela te acordás Venga, otra vez con el lucha Y el otro día el pibito buscando tu... ¡Con un aplauso loco! ¡Con un aplauso, un loco! Gracias.